Una mañana Una mañana Una mañana Linda Como un amor Mi corazón A ti te entregaré Linda serás Cuando me digas Que vuelvo a amor Me dices que no sientes temor Que cuando sale el sol Será Una mañana Una mañana Linda Como un amor Mi corazón A ti te entregaré ¡Vaya! 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 Una mañana Una mañana Una mañana Linda Como un amor Mi corazón A ti te entregaré A ti te entregaré A ti te entregaré ¡Vaya! 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 Me voy ¡Vaya! Turns